Con mucho dolor y tristeza, familiares y amigos le dieron el último adiós en la ciudad de Barranquilla a Saraymichel Varela Manga de 13 años, una de las víctimas de la tragedia de la Casa Campo donde colapsó una estructura dejando dos personas fallecidas y decenas heridas cuando se realizaba una boda el pasado 1 de junio en Valledupar. Escenas de dolor y tristeza se vieron este martes en las honras fúnebres de Saraymichel Varela Manga, la menor de 13 años fallecida en Valledupar mientras asistía a una boda. La menor fue sepultada en horas de la mañana en el Cementerio Universal en Barranquilla. La niña cruzaba sexto grado de bachillerato en la Escuela Normal Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande que la recordó y lamentó la tragedia. María Manga, mamá adoptiva de Saray, cuenta cómo se presentaron los hechos mientras departían durante la celebración de un matrimonio. Pues cuando llegamos, la boda era a las 6 de la tarde, pero empezó a llover y nos pasamos para el salón. Cuando eran las 7 y media aproximadamente hubo un apagón de luz, pero el apagón de luz no demoró sino un instante. Luego, como a los 10 minutos después del apagón, se fue abriendo toda la estructura del techo, iba cayendo, iba cayendo las piedras, iba cayendo... Pues yo apenas miré para arriba que venían las estructuras, nos metimos debajo de la mesa. Sara y Michelle, según lo que indican los familiares, se había levantado de la mesa para tomarse una fotografía con unas primas en otro sector de la fiesta. La niña, pues, ella hacía un instante, como 15 minutos antes, se paró de la mesa nuestra para irse a la mesa de las primas. Y cuando ella está en la mesa de las primas, ella se levanta, según me comentan, a tomarse una foto. Entonces la placa, las placas se la cogen a ella en la mitad, porque los estragos que hubo de los siniestros, pues hubo, fue por las placas que cayeron. Y eso fue en la mitad del salón. Una niña, muy linda, muy linda. Se leaba mucho conmigo porque yo le decía que ella iba a ser profesora. Y ella me decía, no, profesora, yo no voy a ser. Yo le decía, eso me importa, estudia, haz el ciclo y después estudias otra carrera y ambas te van a servir. Ah, bueno, que me sirva para ser de pronto psicóloga. Y yo digo, bueno, si vas a ser psicóloga, no importa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.